Entre las aguas del Sena Los ecos resuenan, mil años de gloria, de sombras que vuelan Notre Dame, catedral que no duerme, tu corazón sigue ardiendo entre la gente Con campanas y rezos tu espíritu vive, el fuego no apaga la fe que persiste En diciotodonto dos años naciste del suelo Una joya cóptica en la isla de Cité Bajo el sol de Alejandro Luis el joven en pie La primera piedra fue el sueño de ser Tus torres se elevan al ritmo divino La proporción aurea en tu faz de destino Notre Dame, catedral que no duerme, tu corazón sigue ardiendo entre la gente Con campanas y rezos tu espíritu vive, el fuego no apaga la fe que persiste Cuasi modo, esmeralda, sus sombras se quedan Dentro de tu templo donde el tiempo no cesa Oh, Emmanuel, catedral que no duerme, tu corazón sigue ardiendo entre la gente Con campanas y rezos tu espíritu vive, el fuego no apaga la fe que persiste Con campanas y rezos tu espíritu vive, el fuego no apaga la fe que persiste